Hoy llegando a Megamotors, vamos rumbo al Dama Tamaulipas y vean ustedes en qué nos vamos a ir en la Dodge Journey. Dama Tamaulipas ¿Qué es esta cosa? El panzaje. ¿Y qué tiene? Es panzaje, nada más con sangrita, aquí es barbacoa. ¿Pero qué es lo que tiene este panzaje? El condimento ese es ajo, comino, pimienta, nada más. Y lo que es el... ¿La sangre? La sangrita. ¿De res? Sí. ¿Y con barbacoa? Y con carne, sí, es como barbacoa, pero bueno. Ok. ¿Qué es la cuesta? Deliciosa el que está. Si el juego se procede, sí, gane. Pues agarren porque ya casi me la acabo, eh. ¿Vos a ver? ¿Vos a ver de estar en el nacimiento? ¿En el nacimiento, verdad? Así es. ¿Y las grutas también están en el nacimiento? Sí, en el nacimiento, sí. Ok. Por cierto, les presento a mi primo, Toño. Y ella. De la familia. Y de este lado, Álvaro. Con la Dodge Journey, le estaba diciendo que la siento maciza, una camioneta maciza, fuerte. Oye, Álvaro, hay muchas camionetas disponibles para que se las lleven ya, ¿verdad? Así es, tenemos casi 50 Journeys. Unas en transito, otras llegando, otras entregándose, pero tenemos un buen inventario y sortimiento de las tres versiones de Journey. Y recordemos, nuevo año, en la 23, todas las versiones de Journey va a traer la pantalla digital. En la versión Sport de Journey GT tenemos esta botonería que no tenemos otra vez, donde puedes controlar aire acondicionado, como aquí de los asientos. Si tienes aire acondicionado con asientos, con calfacción, y lo mejor que es el sistema ADAS, que son estos asistentes a la conducción. Como lo digo hace rato, si me acerco demasiado a un vehículo, se prende un radar aquí, que está aquí adentro del espejo, y te alertas si estás demasiado cerca de otro vehículo. O si vas en carretera y te sales del carril, tienes este asistente de monitoreo de cambio de carril, este símbolo que tiene un cochecito saliéndose. ¿Ya ves, Toño? Para que no se te caliente nada en el asiento. Bueno, bien fresco, Ander, exactamente, como una lechuga. Bueno, pues en esta ocasión andamos en el ejido La Zufrosa, que recuerdan en el video anterior, por aquí pasamos. Solo que en esta ocasión nos toca ver dos lugares en esta zona, a ver si vemos uno más. Sabemos, a lo mejor hacemos una tercera parte. Y vamos a la Poza Verde y a las grutas. Ahorita las van a conocer. Si no las conocen, ahorita las van a conocer. Les digo yo a ellos que, bueno, Toño ya sabe, porque Toño vivía aquí en el nacimiento. Y yo iba con ellos ahí a la Poza Verde, a la Poza del Sacatón, a las grutas. Y cuando no querían ir ellos, me iba yo solo. Entonces, a ver si me acuerdo cómo llegar. Si no, Toño me recuerda. ¿Vale? ¿Vale? O nos perdemos, exactamente. ¿Por qué tú? ¿Tú cuánto tiempo tiene que no vas para allá? Tengo como dos años. ¿Y dos piernas? Dos años. Ándale, pues. Bueno, pues ahorita a ver si nos perdemos. Y si no, pues se pone más interesante la historia. ¿Vale? El clásico, vas a un lugar y se te atraviesa otro y pues aprovechamos. ¿Público, Toño? O sea, ¿todo mundo entra? Sí, es privado, pero o sea, entra todo mundo el que entra a pagar una cuota. Ok. Es que Álvaro es de Guadalajara y entre que anda promocionando la Dodge Journey, pues anda conociendo y aprovechando, ¿no? Sí, es, pero es un lugar que está muy, muy para estos lados. Real, Dama. ¿Estás haciendo Dama aquí? Sí. Ya nos vienen a recibir. ¿Y este trae las alas volteadas? Ah, ¿no? ¿Cómo es? Este es planeador. Este está listo para volar. Traemos a Escolta, vean ustedes nada más. Hoy estaba cerrado este lugar. Pero me dice Toño que siempre está lleno, ¿verdad? Bien lleno, gente. Que hay mucha gente aquí. Y pagas una cuota y ya entras y utilizas tu palapita. Escoges la que quieres más grande, más chiquita. Tiene su asador. Y vea esto, este riachuelo. Que es una belleza. ¡Gracias! 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 ¿Qué árboles es este, Toño? Higuerón. Higuerón. ¿Pero ya vieron lo enorme que está? Este higuerón, las formas, la fauna que tiene. Ahí se alcanza a escuchar. Miren nada más. Miren nada más. ¿Qué es esto? Ahora sí, dos lugares que quiero que conozcan. La poza verde y las grutas. Ya llegamos a la poza verde. Están muy cerca una de otra. Del Zacatón a la verde deben ser caminando como unos 5 o 6 minutos. ¡Uy! Una iguana. Una iguana. Una iguana negra. ¿Dónde está? ¿Dónde está allá? Allá va. Allá va. A ver despacito, a ver si le alcanzamos a grabar bien. Ahí está. Hola, amiguita. ¿Dónde vas? Mira nada más. ¡Qué chulada de animal! A ver, vamos a ver si le puedo grabar. Ahí va, ahí va. Ya de aquí ya sabe el agua, mira. Ahí le alcanzamos a ver. De la poza verde. Hola. Hola, señor iguana. Hola. Qué bonito. No puede ser. Tanta belleza. Tenía mucho que no venía aquí. vamos para abajo la última vez no tenía estas escaleras ahora ya es mucho más fácil bajar antes no, antes era muy resbaladizo y ahora miren esto vea usted esta belleza, esta es la famosa poza verde ¿está fría? un poquito ¿ya? vamos al mirador allá arriba ¿no? si mira aquí se ve la iguana, la iguana adiós iguana, adiós hay un mirador del otro lado, vamos a ver cómo se ve la poza verde desde el mirador ya llegamos al mirador de la poza verde allá hay otro miradorcito mira nada más allá estábamos hace ratito beso ven este camino ven este camino ¡Adiós! ¡Vámonos a las grutas, muchachos! ¡Vámonos a las grutas! ¡Adiós! 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 Estos árboles ya Con sus propios adornios ¿Qué más está de eso? Para que la pueda ver Vean nada más, qué chulada Y ahí está Ahora vamos a ver ¡Ay caray! Y es que, miren, la última vez Eran puros senderos Era como ir caminando aquí así Ahora ya le pusieron caminito y toda la cosa ¡No hombre, qué bárbaro! Una buena inversión A todos estos lugares que Definitivamente tienen que conocer Y todos están Muy cerca de Tampico Incluso las personas que estaban en el En la poza verde Dicen que son del Estado de México Y que estaban hospedados en Ciudad Madero Y se vinieron a dar una vuelta para acá Y dijeron que Que valía la pena Ahora quiero que vea esto Porque Se llama la azufrosa, ¿verdad? Y ahorita está Más o menos clara Me ha tocado verla Que está mucho más Blanca como lechosa Y es que Oye Sí La última vez que vine Me metí Los granitos que Traía Tanto en la cara Como en los brazos Se me quitaron rápidamente Y eso nadie me lo cuenta Eso a mí me sucedió Ahora El olor de esta agua es diferente Porque tiene azufre Sí Ahorita está más suave el aroma Pero la última vez que vine Estaba, le digo Lechosa Blanca Y olía mucho azufre Ahorita huele Pero no tanto Y estos son Pequeños cenotes, ¿eh? Que De Aldama Para acá ¿Cuántos kilómetros serán? Toño Como unos De Aldama Para acá Sí 18 kilómetros Aproximadamente Y para visitarlos En un viaje así Caminando Pues Tendrías que Pasarnos Toda la Toda la tarde Casi noche Y hoy Gracias a la Dust Journey Pues pudimos Abarcar un poquito Más de lugares Uff Que no se nos atravese Ninguna otra posa Por favor Oiga Una pata de Pata de elefante Como dicen Vea usted Nada más Vea eso Siempre no se había visto En los jardines Pero Así en el monte Nunca Y son dos De lado y lado De las escaleras Y ahí en el fondo Hay otro No inventes Y vea usted Oye Toño ¿Esta es la guapilla? Sí Esta es la planta De guapilla Y vea usted Nada más Cómo está lleno Aquí Vea hasta allá ¿De qué lado? Allá Hasta el fondo Todavía hay mucha guapilla Aquí hay También bastante Todo esto Ahorita como que está de moda La guapilla Y todo mundo anda buscando De estas plantas Allá hay más Vea usted Ya vamos llegando A las grutas O los cuarteles Como les llaman aquí Ya no va a pasar Ya vamos Vean eso No inventes Tenía Unos 20 años De no meterme aquí Vea eso ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Dumbanches! ¡Ja, ja! Y hasta allá Nos vamos a meter Hasta lo oscuro me gusta esto nada más no inventes hay murciélagos aquí más que ya un poquito más allá ya no vamos a alcanzar a ver mucho pero vea esto nada más me gusta esto alcanzar a ver usted bueno vámonos porque en esta esta chiquita estos cuarteles o estas grutas tienen un final ahí donde ustedes alcanzan a ver es oscuro ya unos 15 metros ya no hay nada para adelante bueno vámonos muchachos vamos a la otra entrada rápido y después de aquí nos vamos a la playa ¿qué es esto? esta entrada está más grande quiero decirles que de la poza verde hasta estas grutas debemos estar a 5 minutos más o menos vea eso cuántos años cuántos centenares de años cuántos miles de años para que se forme para que se forme todo esto vea usted donde vamos mira nada más vea usted esto vamos a meternos un poquito más a ver a dónde a ver a dónde llegamos las estalactitas y estalagnitas vea usted nada más que chulada de lugares ¿qué es? ¿un pavo real? ¿o qué es? es un sopilote eso no es un sopilote ¿qué dijo? a ver si estos güeyes caen pero no se te va a hacer sopilotito no se te va a hacer papá vamos de regreso que creía que las lianas de Tarzán no existían aquí están mire aquí están bueno vamos para adentro otra vez para salir por donde entramos e ir a la bóveda más grande ¿dónde están? ah ya los vi ya los vi el tercer cuartel que visitamos el día de hoy y esta tiene una bóveda mucho más amplia no es que miren miren nada más vea esto no inventes no inventes esta es una hermosura miren nada más vea esto nada más me dicen ¿dónde hacen los bailes? hace algunos años aquí en el ejido el nacimiento hacían bueno me dicen que no tenía estos hoyos era como una explanada entonces la gente del nacimiento venía a hacer aquí bailes me dicen que era una una consola que ponían una consola vieja dice él y empezaba el bailongo esto no estaba ¿verdad? estos hoyos no estaban estaba todo parejo antes pero déjeme decirle que cuando hay sol fuerte ahorita está nublado entra por aquí el sol formando una línea y esto se ve impresionante por aquellos hoyos por ejemplo miren por aquellos entra la línea del sol vea eso nada más aquí están las raíces de los árboles de arriba cuando pueden escurrirse por ahí por algún lugar lo hacen lo demás es roca me gusta nada más eso vamos para el otro lado ya vieron ustedes esa parte aquí está la entrada y vámonos al otro lado no más que estos cuantos ya se me adelantaron vean ustedes esa belleza no puede ser miren nada más aquí al al video no se alcanza a ver el piso se ve perfectamente el video vean ustedes nada más eso esta bóveda está enorme aquí hay un rayito vean ustedes como bajan las raíces y el hecho de que vaya cayendo basurita por ahí al paso de los años hace este montículo entre raíces basura de hojas de los árboles que creía usted que está en monterrey no está en tamaulipas en aldama de eso de eso le hablaba yo ahí le va y eso que está algo nublado como escapa la luz y hace esta línea miren de aquí aquí del suelo al cielo de esta gruta deben ser unos 20 metros aproximadamente y usted no ve nada en el video pero nosotros si alcanzamos a ver pero vea eso así como lo vemos nosotros a ver si allá es otra salida y como ven no hay no hay gente lo mejor es que cuando venga traiga algún guía que es allá parece una casa verdad pero es como es la pared de la entrada vea usted esto las piedras el camino hay que subir bajar está algo peligroso no no cualquiera digo si tiene las piernas fuertes puede hacerlo da usted esto esta bóveda y allá hasta el otro lado ahí apenas se alcanza a ver Toño mi primo les digo que hasta una película pueden saber acá está el camino pero aquí hay que subir estás cómodo ahí arriba está fresco vea usted eso qué hermoso se ve Chihuahua qué bárbaro estamos en elegido el nacimiento de Aldama Tamaulipas Álvaro cómo vamos de gasolina bien bien muy buen consumo va por medio como unos 12 kilómetros por litro está 12 kilómetros por litro aproximadamente y no nada más todo automático tenemos luces automáticas sensor de lluvia automático esto quiere decir que cuando cae agua al vidrio prende las luces y prende el olímpio parabrisas y aparte son sensibles a la velocidad entre más rápido vayas más rápido van a estar actuando bien o sea de forma automática solita sin que tú le muevan nada así es y ya la última versión la más equipada tenemos luces inteligentes cuando vas andando en la autopista o la carretera y viene un coche enfrente él ya solo hace cambio de altas y bajas de las luces para esa manera no encandilar el conductor tiene seis faros tiene seis unidades tres de cada lado y dos de la orilla puede apagarlas y deja uno encendido entonces de esa manera apaga dos y no encandilas el conductor sin que tú no vas a nadar así que tú y no vas a nadar Gracias por ver el video. 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 ¡Pues qué bonito está! Oye, esta parte del Dama no la conocíamos. ¡Vamos! Bueno, yo no. ¡Qué bonito está! Ve usted. Vean nada más esta chulada. ¡Woohoo! ¡Hala! ¡No inventes! ¡Qué bonito está esta parte! No la conocía. Oiga. Pues quiero decirle que me ha sorprendido esta playa del sol en Aldama Tamaulipas. ¡Vamos! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Taxi! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué les pareció esta playa del sol? Vénganse, está en Aldama, Tamaulipas Cerquita de Tampico, Tamaulipas ¡Disfrútenla! ¡Es tuya! ¡Es de nosotros! Bueno, pues llegamos a una escollera aquí que es Barra del Tordo Sí, Barra del Tordo, ahí está en ese lado Como siempre, vamos a subirnos a ver qué hay ¡Uf! Eso no cabe eso No sé No inventes, vea esto ¡Qué chulada es esto! Estamos en Barra del Tordo ¡Uf! ¡Una vida! ¡Qué bárbaros! ¿Salió algo, amigo? No, no hubo nada ¿No hubo nada? Nada, nada, amigo Mira, vas ¿De dónde viene? De aquí de Aldama ¿De aquí de Aldama? Sí Muy bien Ya está Pero ya se relajó, por lo menos Eso ¡Eso es lo que cuenta! ¡Claro! ¡Jujú! Es increíble esta vista Ojalá y ustedes la puedan disfrutar ¡Vámonos! ¿Por dónde me paso? ¡Eso, chévere! ¡Eso, chévere! ¡No! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!